4 de julio significa muchas cosas para muchas personas, para nosotros los hispanos que tenemos tanto tiempo trabajando en este país significa oportunidad, sueños, fortaleza, perseverancia, dedicación, pasión. Si las cosas se hacen bien, podemos ser el equipo hispano más grande de mis raíces, podemos hacer un pequeño impacto en cualquiera de las cosas que todos los días. Este grupo tan espectacular y orgulloso que nos llamamos ser hispanos, no importa lo que estés haciendo, hacemos con dedicación, con profesionalismo y sobre todo con mucho, mucho, mucho corazón. Si se puede, ese es mi mensaje para ti hoy 4 de julio. Si puedes lograr todo lo que tú quieres, no importa de dónde vengas, quién seas, cómo luces, si podemos. Y somos un grupo fuerte y cada vez lo seguiremos siendo en un país que nos abre las oportunidades y no nos pone límites. Si se puede, arriba y vamos y qué orgullo ser hispano en este país.